Es domingo de mañana, bien temprano Él está de rodillas para orar Pidiendo a Dios una vez más Que su vida venga a osar A pesar de sus sueños, Él lucha por el sufrido A pesar de algún dolor, lleva alivio al oprimido Cuando ve a alguien llorando, tiene consuelo para dar Él es obrero del Señor, que aprendió a amar Cuando llega la iglesia, está listo para servir Cuando alguien está triste, Él para para huir Y el blanco de su ropa, hasta consigue transmitir La paz que Él tiene, hace a alguien sonreír Obrero de Dios, escogido del Señor Mensajero de fe, alivio y amor Fue Dios quien te unió Y puso en tu corazón El deseo de llevar la salvación Obrero de Dios, escogido del Señor Mensajero de fe, alivio y amor Fue Dios quien te unió Y puso en tu corazón El deseo de llevar la salvación Es domingo de mañana, bien temprano Él está de rodillas para orar Pidiendo a Dios una vez más Que su vida venga a osar A pesar de sus sueños Él lucha por el sufrido A pesar de algún dolor Lleva alivio al oprimido Cuando ve a alguien llorando Tiene consuelo para dar Es obrero del Señor Que aprendió a amar Cuando llega la iglesia Está listo para servir Cuando alguien está triste Él para para huir Y el blanco de su ropa Hasta consigue transmitir La paz que él tiene Hace a alguien sonreír Obrero de Dios Escogido del Señor Mensajero de fe, alivio y amor Fue Dios quien te unió Y puso en tu corazón El deseo de llevar la salvación Obrero de Dios Escogido del Señor Mensajero de fe, alivio y amor Mensajero de fe, alivio y amor Fue Dios quien te unió Y puso en tu corazón El deseo de llevar la salvación Obrero de fe, alivio y amor Escogido del Señor Mensajero de fe, alivio y amor Fue Dios quien te unió Y puso en tu corazón El deseo de llevar la salvación El deseo de llevar la salvación Obrero de fe, alivio y amor Obrero de fe, alivio y amor El deseo de llevar la salvación